Muy buenos a todos amigos y bienvenidos a un pequeño vídeo de opinión. Es una opinión sobre un juego concreto, un problema que tengo, pero creo que se puede aplicar a muchos más juegos hoy en día y es una manera de hacer las cosas que no convence del todo, por lo menos a mí, ¿vale? Supongo que habrá más jugadores interesados en este tema, que les haya pasado algo y también tengan boca y quieran quejarse. Vamos, aquí estamos abiertos todos a lavar el sistema que va a contar o a criticarlo. En todo caso, afecta y mal a la experiencia del juego, ¿eh? O sea, bien no afecta. Eso ya os lo puedo adelantar. Bien, estoy hablando de esta saga, Patapón, ¿vale? Ya tengo aquí los tres juegos. Y el último, que es el que interesa hoy, porque quiero hablaros del problema que tengo en este juego, es que, bueno, aquí vemos el icono de PSN como diciendo, ojo, que el juego tiene online, ¿vale? Sí, el juego tiene online y parece que está muy bien montado. ¿Cuál es el problema? Que no he podido jugar aún. No, tengo un código de activación que viene dentro de la caja, que ya ha activado y tal. Una vez activas las funciones online, en PSN vuelves al juego y ya se desactivan los menús de batalla y todas esas cosas, ¿no? Ya te deja acceder. El caso es que cuando voy a buscar partidas no hay ni una, ni una. Ni aquí, en España, ni en ningún otro país del mundo. Parece que a las horas que entro, he dejado hasta la consola una o dos horas encendida a ver si alguien entra a la partida. Nada, vacío. Online está muerto y el juego solo tiene dos años, ojo, es que no estamos hablando de un juego cuyo online empezó en 2007. No, no, es que es un juego de 2011, o sea, tiene dos años, ¿no? Y encima este año creo que se ha activado para poder jugar en PS Vita o algún rollo similar. No sé si esto es cierto o no. A ver si ha sido este año o ya ha sido hace un año o más. Pero sé que este año en PS Vita la gente puede jugar a patada con 3 perfectamente. De hecho el 1 y el 2 también están en PSN, ya lo aviso. El caso es que no hay nada, o sea, entras online y no hay nadie. También puedes jugar con alguien en internet con su código, ¿vale? Pero eso es una partida privada. Yo quiero una partida pública para ver qué gente hay y poder subir de nivel. Porque os cuento que una vez te pasas el juego, lo cual es muy difícil para una persona porque está diseñado para jugar en cooperativo. Hay misiones que están hechas para eso. A pesar de eso te lo puedes pasar y una vez te lo pasas no puedes subir a más de nivel 32 porque te dan cero de experiencia todas las misiones y lo más que te puede llegar a dar experiencia es 50. Y 50 de experiencia necesitas como 3.000 o 4.000 para subir al siguiente nivel. Y para conseguir 50, vamos, tienes que tener tu rato. Venga, te creas que es entrar al nivel y ya tienes esa experiencia. O sea que es un coñazo. De hecho, definitivamente el juego está bloqueado en ese punto para tener que subir online. De hecho es así. En internet se ha dicho, en todas las comunidades lo ponen. Bueno, para subir de nivel 32 en adelante hasta 40 y más hay que jugar online. ¿A qué voy? A que el juego tiene 4 DLCs gratuitas en PSN, son gratuitas, te las puedes bajar. Y son packs de misiones nuevas. Bien, esas misiones tienen retos, son retos para gente de nivel 80, gente de nivel 100, gente de nivel 120. Hasta 180 ha llegado a haber una misión que me metí y por cierto es malo, me mató de un ataque normal. Y no pude hacerle ni cosquillas, ¿no? El caso es que ahora, ¿cómo coño hago yo para poder disfrutar de esas DLCs de forma normal? Porque yo no puedo. Yo entro a esas misiones y es que me hacen picadillo, ¿no? El online está abandonado, ¿no? No hay nadie. Entonces tendría que jugar con alguien. El último recurso posible es conocer la idea de la otra persona y jugar. Pero es que me parece ridículo no poder disfrutar del online. Pues es que por un abandono del propio juego ya la gente ya no le apetece jugar. Pero por otro lado, no creo que esté bien diseñado el tema del online en este juego. No creo que esa intención original de que el juego fuera mitad online, mitad solo, esté bien diseñada. Porque coño, no han pasado ni dos años y ya está abandonado todo. Ya no puedes hacer nada para lo que este juego fue diseñado. Toda la infraestructura interna de este juego está construida en torno al online. Y sin el online, el juego, pues no puedes explotarlo en todo su sentido. Ni el propio juego que tiene misión adentro, ni las DLCs gratuitas para el público. O sea, lanzan DLCs con fecha de caucidad, prácticamente. Porque ¿cuánto duraron? ¿Mes es la novedad? ¿Días? ¿Semanas? No sé cuánto duraron, ¿no? Entonces yo os quería preguntar si habéis tenido algún problema similar con otro juego cuya infraestructura se basa en el online y ya no esté disponible. Y os quiero lanzar la gran reflexión y es ¿por qué online? ¿Por qué el online da la fuerza si luego desaparece, si la gente se mueve del juego? La gente los va abandonando. ¿Por qué no hacéis que la infraestructura del juego, si es para un jugador, esté mejor diseñada? Porque, ya digo, si tienes un online vacío, ¿para qué huevos quiero yo un online de la hostia en ese juego? O sea, a lo mejor, coño, lo están vendiendo todavía nuevo. Es que estamos vendiendo un juego que está en Essentials. O sea, todavía se está vendiendo un nuevo Essentials y nuevo normal. Porque yo este lo pillé y nuevo hace nada. Que tenía dentro, como digo, el código de activación y toda la hostia. También en PSN está disponible. ¿Qué pasa con la gente que coja y ahora yo la haya convencido para jugar a cualquier otra persona? Se lo compren y van y el online está vacío. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? Pues que la mitad del juego a la mierda. La experiencia de seguir subiendo el nivel a la mierda también. Entonces me parece que lo de los onlines está muy mal diseñado en algunos juegos. Ojo, no critico el sistema que está de puta madre y se ve que funcionaba bien. Bueno, me hablo hipotéticamente, no lo he podido probar. Pero, tío, me parece muy serio fabricar un juego en torno a esas características que luego no puedes ni disfrutar. Y es que estamos hablando de un juego muy nuevo, coño. Si es que está nuevecito el juego. Si es que no tiene ni dos años. Para mí un juego de dos años no es antiguo. Yo no sé para las masas lo que pensaron de esto. Pero, vamos, un juego que he podido disfrutar yo este año me parece lamentable lo que le pasa. Pero, bueno, aquí queda la opinión, nada más. Me quejo de este tema. No va con segunda. Es que es simplemente una cosa que nos ha debido pasar a todo. Y, en fin, nada más por hoy. Un fuerte abrazo, amigos.